La economía chilena creció 2.5% interanual en julio, una cifra mejor a la prevista pero a la vez marcada por un bajo desempeño de la minería y de las manufacturas, en medio de un débil escenario de demanda interna. El indicador mensual de actividad económica publicado este lunes por el Banco Central fue inferior al 2.6% revisado en junio pasado, pero mayor al 2.3% que esperaba el mercado en un sondeo realizado anteriormente. En el resultado incidió principalmente el mayor valor agregado de los servicios, efecto que fue atenuado por la caída de la actividad minera. Con la cifra de julio, el IMASEC acumuló una expansión del 2.3% en los primeros siete meses de este año. Con información Agencias, para el Economista TV, José Alberto García.